¡Suscríbete y dale a la campanita! Al principio ya vimos ayer la figura que tienen todas las criptomonedas, todas, quitando alguna loca, que tiene esta caída, esta subidinha, recuperamos tono, volvemos a caer y volvemos. De hecho hay alguna que ha querido salir demasiado lanzada y tuvo retroceso, ¿vale? Veamos el caso de Shiba y vamos a verla, ahora vamos a ver cómo está para comparar, ¿vale? Para ver si realmente, ya que estamos hablando de ella, ella, aquí, ¿veis? Se viene atrás a la misma línea más o menos horizontal, entonces ahora, ¿qué esperamos que puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Vale? Por aquello del que dirán, pues un pequeño retroceso, que además no le viene mal con todo lo que ha caído, si tiramos un Fibonacci, ¿vale? La zona de caída es la línea verde, el 50%, pues justo le viene, vamos, clavadito, así lo ajustamos, ahí, ¿vale? La zona del 50% coincide justo con estos dos toques aquí, ¿vale? Inclusive 0.38 podría venir, tocar y seguir para arriba. A más 0.38 creo que es el adecuado, ¿vale? Pero, bueno, si se queda entre medias y va ahí, pues no pasa absolutamente nada. Y creo, os pongo ese ejemplo porque creo que es lo que va a pasar con absolutamente todas. Ya vemos que Bitcoin de momento tiene el primer rechazo. ¿Y por qué tiene el primer rechazo? Ayer alguien me dijo, ¿has medido Fibonacci en todo el retroceso? Pues claro, pues claro que lo ha medido, evidentemente. Es mi herramienta, bueno, una de mis herramientas, pero para mí prácticamente la favorita. Entonces, si yo mido desde este mínimo hasta este máximo que hay aquí, ¿vale? No es casualidad, no es casualidad que mi línea rojita que tengo aquí transparente, ese soporte semanal, lo haya dejado yo en ese punto, ¿vale? Pudiendo haberlo ajustado un pelín más arriba, un pelín más abajo. Simplemente porque me coincide con la resistencia semanal, ¿vale? Vamos a semanas, ¿veis? Este apoyo que hay aquí de semanas, ya lo he dicho alguna vez. Entonces, ojo, ojo, ¿veis? Este punto aquí de apoyo en semanal, a ese punto apoyo ahí en semanal. Entonces, zona de resistencia, ya sabemos que al final no es un punto exacto, pero bueno, coincide, en este caso, la casualidad de que coincide con ese punto exacto con el margen de las mechas, evidentemente. Entonces, es una zona que es amplia, ¿vale? Porque va desde estas mechas inferiores, desde la zona de 45, 500 aproximadamente, ¿vale? Que es la zona que hemos tocado, hasta esta mecha, ¿vale? Hasta la zona de los 48 prácticamente, ¿vale? Entonces, es una zona que es amplia, es importante, y es la zona, ¿veis? De nuestra línea verdecita, que coincide justo con esa línea. La vamos a poner al sentidario. ¿Qué significa esto? ¿Qué posibilidades hay ahora aquí? Vale, pues tenemos varias cosas. Primero, tenemos esa línea, la tenemos ya marcada, tenemos la zona del 50% hasta nuestro Golden Pocket, que vamos a marcar el Golden Pocket porque creo que es súper importante, ¿no? De hecho, es que es una de las claves. Venimos aquí, decimos que es un Golden Pocket, de ese movimiento. Posibles zonas de retroceso, una y dos, ¿vale? Para, si aquí, si aquí pasa y apoya, se iría muy arriba. Ya sabemos lo que tenemos en ese aspecto. Pero vamos a ver otras cosas, ¿vale? Porque tenemos que ver zonas, buscamos confluencias, tanto arriba como abajo, ¿vale? Entonces, el camino que pueda seguir, de momento primera resistencia, que está justo en la zona, nada más la acabamos de ver, con las mechas semanales, está justo, ha tocado en ella, y se viene para atrás. El volumen está siendo bueno el de hoy, ¿vale? Eso, si encima tienes esos retrocesos porque necesita descargar en diario, está muy bien. Pero, claro, bueno, también sería bueno que se apoyase en la zona de 50 en diario, que hiciera una pequeña caidita para luego rebotar. En diario está bien, eso por un lado. Ahora, ¿qué pasa? Que en cuatro horas está muy cargadito de manzanas, entonces necesita reposar. Ya tenemos la vela que yo os decía ayer, una vela de cuatro horas que abraza a otra, ¿sí? Vamos a ver si abraza a otra o abraza a todo el conjunto. Si abraza a todo el conjunto, ya sé que nos venimos, ¡pam!, a la parte superior de este TP1. Bien, eso al menos, eso al menos. Ahora veremos qué retroceso podría tener, pero eso lo medimos ahora. Bien, seguimos en diario. Vale, ya tenemos nuestra zona de Golden Pocket. ¡Pip! ¡Pam! Vale. Ahora, ¿qué tenemos que medir? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta de la última caída, de esta última caída que ha tenido Bitcoin, ¿cuál sería su objetivo? ¿Cuál sería el retroceso? Bien, pues volvemos a coger nuestra herramienta de FIBO, pinchamos aquí, vamos a pincharlo desde aquí para que se vea mejor en el mínimo y vamos al máximo del movimiento. Takatash, que es este, perdón, me voy a mirar yo, este que hay aquí, ¿vale? Este es el máximo y cayó, ¡pam!, hasta aquí, ¿vale? De 0 a 100. Bien, ¿cuál es el objetivo? Pues aquí lo tenemos, ya nos lo está marcando, ¿vale? Vamos a asegurarnos de que estamos bien marcados, aquí estamos bien marcados y aquí estamos bien... Ahí, vale, perfecto. Entonces, TP1, vamos a marcarlo. Ahí dirás, joder, ¿qué de cosas tienes? Pues que, claro, ¿yo por qué marco esto? Y ahora lo vais a ver. ¿Qué es lo que yo busco, ¿vale? En estas cosas, en estas mediciones, en el corto-medio plazito. Tenemos una zona de intersección, ¿sí? Entre los dos objetivos. Pues para mí, además, casualmente, es una casualidad, ¿vale? De estas que se dan una entre un millón, yo no sé por qué, yo es algo que no entiendo, pues justo coincide con este máximo, con este punto de pivote. Qué raro, ¿eh? Es casualidad, son matemáticas, no lo sé, ¿vale? El comportamiento humano es todo un misterio. Y el femenino más, al menos para los hombres. Bien, al final yo duermo en el sofá, ya os lo digo yo. Si aquí tiramos una línea, ¿vale? Vamos a tirar una línea como esta, roja. Vamos a pegar un disparo aquí, desde esa zona, para tener esa zona medida, plaz, y que veáis que no sale de la nada. Me interesa que cuando yo pongo una línea, sepáis que es de qué está ahí, ¿vale? Y para que, pues, quien vaya quedándose con esa zona de Golden Pocket, la vamos a poner, pero la vamos a dejar más transparente, ¿vale? Para que no nos manche tanto el gráfico. Vamos a ponerla ahí. ¿Vale? Sí, lo digo sobre todo porque los que no saben, es que tienes muchas rayas, ya, es que son rayas. Y son mías, mías, de mi propiedad. Bien, pues lo dicho, tenemos esa zona de Golden Pocket, súper importante, esta línea que es justo la zona que cruza, que coincide con estos máximos, con lo cual nos está diciendo cosas, ¿vale? El gráfico ya nos está diciendo cosas. Vale, esto de momento al alza. Al alza, al alza, pues eso. Primera resistencia, segunda resistencia. Por zonas, ¿vale? Porque ya hemos visto que esta zona es justo donde ha tocado, es la parte inferior de la resistencia. Entonces, se tiene que descargar en gráfico horario, en gráfico de cuatro horas, para poder seguir. En gráfico de una hora lo tiene chupado. Tiene para irse perfectamente hasta esta zona, sin ningún problema, ¿vale? Bien, esta zona son... Es verdad, es verdad. 51.600, ¿vale? El centro de esa Golden Pocket está en 53.000. Vale. Para mí ya es zona de trampa, ¿vale? Ya es zona de cuidado, de apriétate los machos. Aunque mi objetivo está aquí, en la línea roja, en la zona de 46.600. Principal, todo lo que venga, oye, pues bueno es. Vale. Vamos a ver si hacemos esta forma, ¿vale? La forma de... Está una oreja a un lado, la cabeza y la oreja al otro. Por no decir un hombro y otro hombrito. ¿Vale? Es una estructura muy similar, pero bueno, vamos a ver si la hace o no la hace. Yo creo que sí la va a hacer. Ahora, ¿dónde me puedo ir para atrás? ¿Vale? Toda esta subida tiene unos retrocesos. Vamos a medirlos. Venga, pues ampliamos un poquito para que veáis. Ahí está. Cogemos nuestro Fibo y desde el máximo, me tiro el retroceso hasta el mínimo. Patapam. ¿Vale? Y... Y... Ojo. Ojo al dato porque las coincidencias aquí son muy interesantes. ¿Vale? Nuestra línea verde coincide prácticamente con los 40 guini. ¿Vale? Está en 40.750. Coincide en este punto, justo además, donde la hemos dejado con la línea de tendencia esta aproximada. ¿Vale? Que viene de aquí arriba. Ta, ta, ta. ¿Vale? Interesante. Entonces, si llegáramos, tocásemos aquí y rebotásemos. ¿Vale? Esta línea roja la íbamos a atravesar como nada. Como nada de nada porque es un patrón de Fibonacci. Es decir, esto que se han dado, si yo vengo y reboto aquí, en la línea verde, es lo mismo que voy a hacer hacia arriba. ¿Vale? Ahora bien, si necesito de esta subida irme a la zona del Golden Pocket. ¿Vale? Entre la línea azul y la línea blanca. ¿Vale? Entonces, que vamos, es esta zona que ha marcado horizontales. La línea azul sería zona de soporte claro, clarísimo, que es 39.250. Ya sabéis, si queréis hacer una compra aquí, ponerla más arriba. ¿Vale? No quedéis aquí. Y si queréis hacer una compra aquí, ponerla un poco más arriba. No la pongáis aquí. Es lo de siempre. Que luego no llega por un pelo y dice, me he quedado por fuera por buitre. ¿Vale? Entonces, si se apoyase en esa zona, en la zona Golden Pocket, la subida sería menor y iría un poquito por encima de esta línea roja, la zona de 46.6. Pero bueno, a mí me vale. Es decir, con que vaya por encima de esta línea y si aquí consolida, podríamos luego ya hablar de más movimientos. ¿Vale? De momento, eso es lo que tenemos. Recordar, retroceso principal a 40.700 aproximadamente, 40.600, 40.700. Secundario, ¿vale? Entre los 39.4 y los 37.8, 37.9, ¿vale? Vamos a marcar la cajita y vamos a dejarla también transparente para que no nos... tener tanto ruido visual en la zona, que ya son muchas cajas. Pero claro, es que todas estas mediciones son súper importantes. Es importantísimo. Venimos aquí y le decimos que es una zona de Golden Pocket. ¿Vale? Aquí y al fondo para que no nos machaque tanto. Entonces, ¿y te enteras con tanta línea? Pues yo es que me entero perfectamente. Bueno, los hay algunos de vosotros que tenéis más líneas que yo, ¿eh? Pichines que lo he visto. Pero eso está bien. Si al final todas las referencias que puedas tener, porque tenéis en cuenta que muchas veces tenemos referencias. En el mismo gráfico tenemos referencias horarias, tenemos referencias de cuatro horas, tenemos referencias de una hora. Y claro, dice, ¿y en diario tienes que tener tantas? Pues sí. ¿Y por qué no las cambias? Porque si yo, fijaros que esta línea de tendencia, si yo no la quiero ver en el gráfico horario, pues simplemente hago doble clic, me vengo a visibilidad y le digo, pues, que está quitado segundos y minutos, le digo que no se vea en horas, que no se vea en días o que no se vea donde no quiera. O sea, si lo marcáis, está visible en todos esos rangos. Si lo desmarcáis, ya no está visible ahí. Entonces, bueno, cada uno lo hace como quiere llevarme, es que como sé de dónde viene cada línea, pues no tengo ningún problema. Bien, dicho esto, tenemos la micro golden pocket de este movimiento, tenemos la golden pocket del movimiento completo, ¿vale? Tenemos en esta línea roja nuestra línea verde del movimiento completo y es bueno, pues vamos a ver qué narices es lo que pasa. Tenemos ahí esas expediciones, es decir, soporte máximo zona golden pocket, soporte primario en la zona de 40 a 600, ¿vale? Venir aquí y rebotar con fuerza. Esto es importante. Yo si cumple, depende de los patrones que vaya cumpliendo, ¿vale? Pues posiblemente yo ahora, me preguntáis, ayer dijiste que habías vendido una parte y que te queda otra parte para seguir. Sí, sí, correcto. Entonces, ahora, ¿cómo hago esto? Ahora aquí, ahora aquí, ¿qué hago? Rang. Pues si lo que he comprado aquí, lo vendo aquí. Ahora, cuando rebote aquí, compraré una parte aquí, en la zona de los 40 a 800 aproximadamente, ¿vale? Es donde yo pondría una compra inicial. En este apoyo que hay aquí, ¿veis esta zona roja? Entonces, si me dice que es 40 a 800 el punto, pues posiblemente la compraría un poquito más arriba. 40 y no 100, está bien. Y la siguiente, que es zona golden pocket, ¿vale? Pues como justo en la entrada de la zona golden pocket. Ya está. Otra comprita. Una y dos. Ya está. Que luego se va más abajo, ya veríamos. Pero de momento, una y dos. Hay que guardar líquido. Y punto. Y luego, cuando rebote, a medida que vaya cogiendo beneficios de esas entradas y de la entrada que tengo inicial, ¿vale? Pues en el momento pasa una resistencia, pues venga, una venta. Ya he vendido un tercio, por ejemplo. Llega a esta zona, otro tercio. O se encuentra con una línea de... Otro tercio. Y el tercio que queda, que vuela, pues que huele. Pero yo ya he recuperado liquidez porque si se nos va para abajo, necesito liquidez. Y quiero liquidez. Y quiero seguir exprimiendo este dicho. Así que bueno, muy bien. Bueno, en cuanto al resto de mercados, los mercados tradicionales estaban abriendo bastante bien. Vamos a ver, por ejemplo, que el DAX está subiendo un 0.66. Cosa buena, buena, buena. Que tenemos también la bolsa de Madrid subiendo un 1.43. Cosa buena, buena. Las bolsas nos pueden impulsar un poquito, a pesar de la vela que tengamos hoy. Pero esta no me preocupa porque esta es normal. Esta es una vela que es normal, que debe tener un retroceso. Y ya está. Ahora, busco un apoyo en 50. Busco un apoyo en las zonas que hemos visto, ¿vale? Y tenemos al SP500, que está plano de momento. Hace un momento estaba subiendo, ¿vale? Ahora está planito. Está llevando unos días de indecisión. Ayer y hoy un poquito de indecisión. Y está a la espera de decir, oye, ¿va a haber un poquito de impulso? ¿Estáis los inversores con ganas o no? Porque, claro, están dándose resultados que no están siendo muy positivos en muchas de las... Empresas y, bueno, pues esto le está castigando bastante. Cosa que es normal. O sea, es que ya ha llevado una hinchazón y aún así demasiado bien está. Demasiado bien está para la que le está cayendo a Facebook, para la que está cayendo en muchas empresas. Cuidado, ¿vale? Tenemos, por otro lado, Ripple. Ripple, que quería remarcarlo, ¿vale? Que sigue subiendo. Esto es interesantísimo. Y luego tenemos el oro. Bueno, pues planito. 0,05. 0,07. Witchbone. Ahí está peleándose con él. Luego, la dominancia de Bitcoin subiendo, Bitcoin bajando, pues es lo que tenemos, ¿vale? Ahora mismo, lo que yo decía, pienso, vamos, que esto tiene que seguir subiendo la dominancia. A lo mejor se viene este máximo. Si se viene este máximo y se cae, volaría todo. Si se viene hasta aquí y sufren un poco las altcoins, Bitcoin incluso, y luego cae, volaría todo. Es un punto súper importante, ¿vale? Estamos en un punto, hoy es un día, entre hoy y mañana, es un día importante para Bitcoin, para la dominancia y para el total market cap. ¿Veis? Que ayer estábamos diciendo, venga, que nos vamos, señores, que tenemos ahí la línea de tendencia, que la va a pasar. Y, pum, de momento, ron, ron, dice que no, que Tururu, que Verde las han segado, que no quiere subir. Madre mía. En fin, Ethereum haciendo lo propio, se está adelantando, de hecho está perdiendo un poquito más que Bitcoin. Veis que Ethereum ya está perdiendo un 1.83, Bitcoin un 0.34, Bitcoin siempre, o sea, Ethereum siempre se adelanta. El apoyo que vaya a hacer Ethereum, la figura que vaya a hacer Ethereum, la posteriormente será la que haga Bitcoin. Es importante fijarse en él. Fijaros que justo llega a zona de construcción y me paro, ¿vale? De momento me paro, puede perder un poco, es normal, ¿vale? Lo lógico es que se apoyase en cualquiera de las zonas que tiene de máximos anteriores, o bien en esta o bien en esta, para luego volver a seguir. Esto es así, no hay más tutía. De momento tenemos un cruce inicial que puede ser bueno. Vamos a ver si la EMA20, nuestra media naranja, va por la línea de 50 y conseguimos que eso vaya mal. Pero necesitamos ahora una caída para volver a subir. Es decir, necesitamos esa ola, ese swing, ese ¡um! Vámonos para arriba. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, las acciones tokenizadas que tiene por aquí. Pues Alibaba, hombre, Alibaba después del castañacillo, pues está intentando recuperarse. Esta zona intenta, esta zona, esta zona intenta hacer suelo. Coinbase subiendo un pelín de nada, BioNTech un 11, nada, está, está, está muy malamente el mercado. Está para decir, te voy a dar una oportunidad, que vas a flipar. Facebook, mirar, sigue hundiendo y se hundía y se hundía. Los más mayores hablan lo que es eso. Lo de si un día y se hundía, pues eso, pues ahí estás, sigue hundiendo. Y no hay manera de que esto, pues, pero, pero, y ahora amenaza. Ay, voy a cerrar en Europa porque, claro, ya me estáis cerrando. No, no, a ver, una cosa es el tema de impuestos tal, que es un sinvergüenza porque no los pagas. Y encima, eso hace que las demás no los suman, ¿vale? Todo esto sinvergüenzas, ¿vale? Y yo vuelvo a lo de siempre. Si todas estas grandes empresas pagasen los impuestos medianamente que tienen que pagar, igual que los que nos extraen a cada uno de nosotros, si hubiera realmente esa igualdad que tanto presumen, no, yo aquí digo igualdad, que no es igualdad lo que hay, es equidad. Son dos cosas distintas, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Y la igualdad, pues si la igualdad es para todos, pues estas empresas que escaquean impuestos son las que deberían de pagar impuestos y ya nosotros no nos deberían de subir. Aunque, claro, tal y como son nuestros gobiernos, si estas empresas pagasen más impuestos, se lo gastarían, ¿vale? Y nos harían exprimir, los cabrones, porque son así. Pero bueno, ya otro vídeo que no monetiza. ¿Qué le vamos a hacer? La brotas digo, ¡ay, qué maleducado soy! Entonces, bueno, en definitiva, que Facebook y este tío, pues a mí es que no me gusta ni un pelo, ni lo que ha hecho, ni lo que hace, ni lo que quiere hacer. Pero bueno, ya veremos. Así da una oportunidad de compra. Que eso es otra historia distinta, ¿vale? Esto es distinto. Entonces dices, ¿tienes tú doble moral? Pues claro que tengo doble moral. ¿Por qué? Porque quiero dinero. ¿Por qué? Pues porque las cosas que me gustan cuestan mogollón de dinero. Entonces, pues ya está. Tan sencillo como eso. Nuestro querido, mira, está ahí un 0,12. Bueno, ahí aguantando el percal. Venga, para arriba, para arriba. Vamos, las altcoins. Bueno, pues ahora las altcoins, pues digo, hemos visto con si va intentando hacer el mismo dibujo. Decía, veremos mucho más rojo. Venga, veis, mogollón de rojo. Y ahora, un poquito de verde. Pues lo normal. Lo normal, si Bitcoin contra el dólar está bajando. Bueno, y OTX está volando ahí un 26%. Vamos a darle la vuelta a esto. Que mola. Pues en el lado negativo tenemos a Hero, Atlas, RFC, CFX y Tita. Sin Tita no hay paraíso. Bueno, además lo me ha pegado de abrázame. Pero esto no es como empieza a llevar. Es como acaba de aquí. Puede llegar a rebotar y hacer un martillo. Y en el lado, hasta los Axis ahí también sufriendo un poco. En el lado positivo, que es lo que nos interesa. Ah, en el lado cosas positivas que ya para negativas ya tenemos bastantes. Fijaros que la figura, aunque aquí está muy remarcada. Tenemos un hombrito, cabeza, hombrito. Vamos a ver si lo hace. Y OTX, 26%. Sí, señor. Cadena sigue subiendo. Patapum, patapum. Uplo lo que había metido. Que no pase de aquí. Porque es que si quiere volar demasiado le van a meter una colleja y va a ir hacia abajo. ¿Vale? La media de 50 está muy, muy bien. Está al pie de esta zona de resistencia. Con lo cual, si cierra aquí, mañana sí que pudiese atacar. Que no sea el pase de lista porque sí que la ponen en su sitio. Si no, el mercado te pone rápido en tu sitio. AVAX, 7%. Muy bien. Llegando a la zona de TP1. Esta zona que tenemos aquí de resistencia. Vamos a ver. Igual, el caso es el mismo. ¿Veis? Que se ha ido por la media de 100. Ha volado mucho. ¿Esto quiere decir que no puede cerrar la media de 100? Sí, pero que lo ideal sería que cierren la de 50 y mañana ataque la de 100. Eso es lo ideal. ¿Vale? Que lo hagan más escalonadamente. Porque si no, si suben muy rápido, ya sabéis lo que pasa después. Los SLPs. AVAX bajando y SLP subiendo. Esto es un milagro. Esto no pasa desde hace que yo no sé. Desde que salieron los SLPs. SLPs prácticamente desde su inicio. ¿Vale? Desde esta zona. Que aquí AVAX subió un poquito. Tenía un poco de todo. Pero esto seguía subiendo y AVAX hacía sus rollos. Pero no, no, no. Está, está... ¿Veis? La misma figura. Esta zona con esta cañita. Pues ahora le está echando. Porque lo que tiene que hacer es esto. Consolidado un poquito aquí. De esta manera. Para luego salir hacia arriba y ya comérsela de 50. Comérsela de 100. Y tú de mundo. Tú de donde... Tú de todos los planetas ahí. Umbrella por aquí también. Haciendo, ¿veis? Las figuras en todas. Es que es muy, muy similar. Es tremenda. Es tremenda. Ahí va. ¡Uuuh! Los Titan Arena se ha desinflado. Igual otra por correr mucho. Pero bueno. Es que esta está en otra pelea. Esta está luchando por su supervivencia. Spell. Spell que la veíamos que había nacido hace nada. Igual está luchando por su supervivencia. Le pasa como a Titan Arena. Lo que pasa es que, bueno, esta está a 0-0-0-0-7. James Bond. Y la de Titan Arena está bastante, bastante más arriba. Ripple sigue subiendo, ¿vale? Es lo que os digo. Sigue subiendo. Ha intentado tirar mucho. Bueno, a ver si cierra cerca de la media de 100. Hoy sería muy buena zona. Aunque yo con que cierrase por encima de este punto de pivote. Un poquito... A medio camino, ¿vale? Donde está ahora entre la media de 100. Sería bastante, bastante bueno. Todo lo que sea verde es bueno, pero mejor. Sobre todo para que esta pedazo de subida, ¿vale? No tenga un pinchote aquí rojo. Y luego nos mande para abajo. Eso es lo que no queremos. Que también podría ser, ¿eh? Bueno, pero... Si nos manda para abajo, habría que ver hasta qué porcentaje nos manda para rebotar. ¿Cuál sería la zona buena? Y para mí me da que la zona buena sigue siendo este punto de pivote. 0,78. Vamos a ver. Vamos por casualidad a medirlo. Pam. 0,777. Me he equivocado. 0,78. 0,777. Ahí. Pero más o menos, ¿vale? Esa es la zona. Y bueno, poca leche más porque ya hay pocos beneficios por aquí. Pero bueno, hay cositas verdes y muchas cositas rojas. Y las altcoins contra el bitcoin. Pues me imagino que estarán haciendo también de las suyas. Vamos a ver. Pares bitcoin. Pa, pa, pa. En el lado negativo. Uy, los melones contra el XBT. Fuera. Ah, no. Los melones. Ah, bueno. Lo tenemos contra el euro. Loom. Loom. Pues bueno. 10 Mbos. 1,862. Lo mismo que se está haciendo aquí una buena chicha, ¿eh? Porque es que, fijaros. Me voy al máximo en cuerpo, ¿vale? Cuerpo y alma. Que ha roto la línea de tendencia. Vienen los primeros cruces. Cuando venga el cruce de la moradita con la naranjita, ¿vale? M20 con la M50. Ojo, ¿eh? De momento aquí tenemos un cruce muy positivo que debería de llevarnos hasta la zona de los 3.8. Es decir. A ver. Aproximadamente un 25% a esta línea. O sea que bastante bien. Bastante bien. Tita fuel. Venga, vamos por ahí. Elf. Bueno, pues ahí están sufriendo bastante. Bueno, bastante. A ver. Menos de un 10 tampoco es mucho. Pero, pero, ojo, es que ya entre acumulados 7%, 6, 6, 6, 5, 4, 3. Muchos 3, varios 2, 2. Y en positivo tenemos solamente IOTX a Ambrosus. Taca, taca. Que fue un buen piñazo y ahora está haciendo su típico retroceso para seguir. A ver. Vamos a hacer una medición por casualidad. Taca, taca. Al final de Golden Pocket clavado. Pajas. Vale. Mithril, AVAX, Avalanche. A mi me gusta. Es un proyecto muy, muy bueno. Muy ambicioso. Con muy buenos partners. Y buenos apoyos, aparte económicos. Así que, bueno. ¿Qué le queda para un 24%? Un 25% más o menos. Para llegar al máximo anterior. Máximo histórico, por cierto. O sea que bien. Va muy bien. ¿Qué más tenemos? Los SNTs. Y Ripple. ¿Cómo no? Por supuesto. La creciente de las suyas. Por encima de la media de 200. Por eso, si tenéis entradas en Ripple y cosas así. Muchas veces hay que ver si es que es interesante. ¿Qué es interesante? Salirme contra el Bitcoin o salirme contra el dólar. Amigo. Amigo feliz. Mirad que tenemos aquí una zona. Pam, 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 pam. ¿Vale? Una zona de resistencia importante. Aquí tenemos mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, esto está haciendo un triángulo invertido. En el momento de lo rompa. ¿Vale? Lo más fácil es que miramos esta zona. Y lo que hará será irse hasta esa zona. ¿Vale? Lo podemos... Aquí está los 0.24, una cosa así. O sea que... Ojo. Ojo con eso. Así que, bueno, poca cosa más. Por ver de momento, vamos a terminar con Bitcoin. Bueno, ese viniendo ya diciendo... ¡Ay, qué mundo bajo! Bueno, 0.14 tampoco es eso. Es plano. Es estar plano. Pero bueno, a ver si Bitcoin baja un poquito. Nos da... Mira, sí, sí. Está haciendo una vela muy bonita. Y en cuatro horas, pues vamos a verlo por aquí. Una vela preciosa. Abrazando toda la zona. Lo que decía. Abrazando la zona. Para, como poco, como poco, irnos aquí. O a esta zona quizá aquí sería lo ideal. ¿Vale? La zona de 41.6. Que el retroceso es un poquito mayor. Pues mejor. Yo, a ver. Lo siento, pero es que es lo suyo. Es lo ideal. Que haga los retrocesos. Como poco. Como mínimo. Donde hemos marcado la línea verde. Que era en 40.600. ¿Vale? Como poco. Un retroceso a esa zona. Y luego rebote. Eso es la leche. Eso es la leche. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque esos son los retrocesos. El retroceso. Ese retroceso nos mandaría hasta aquí. ¿Vale? Vamos a medirlo por curiosidad. ¿Vale? Estamos. Vamos a quitar el logarítmico para que no nos engañen. Desde este mínimo hasta la zona de la línea verde. ¿Vale? Esta subida. Si yo desde este mismo punto la prolongo. ¿Vale? Bueno, es que claro. Lo estoy midiendo mal. Tengo que medirlo en porcentaje. Gipollas estoy. Como dice mi mujer. Pues bueno eres. A ver. Esto es un 22%. 22.43. ¿Vale? Pues si más o menos lo hace ahí clavado. ¿Vale? Pues vamos a decir que desde aquí un 22% nos va a llevar a la misma zona. También, también. Si es que. Lo digo yo que no. Oye. Vamos a dejar en paz. Ahora. 10. 13. 21. 22%. ¿Vale? Efectivamente. Antes de llegar a la zona Golden Pocket. Con un poquito de impulso. Y depende de cómo sea el movimiento. Estamos ahí. Estamos ya ahí. ¿Vale? Nuestra línea verde que hemos marcado. ¿Veis? Como punto exacto. Que en realidad es una zona. Es el movimiento ideal. ¿Vale? El movimiento ideal. Bajar a los 40.600. Pero. Como es Bitcoin. Hará lo que le dé la gana. Puede ser que. Baje a 40.600. Puede ser que no llegue y se quede en la zona. En la parte inferior del TP1. Como algunas veces ha. Ha. Ha hecho. También ya demostramos que hay bastante fuerza. Eh. No sé. No sé. Vamos a ver que. Tal. Porque. Bajar más allá del TP1. A la zona Golden Pocket. Supone romper esta línea de tendencia. Y no creo que sea lo ideal. ¿Vale? Creo que es más. Lo ideal es volver. Sea donde sea. Bien aquí. Bien aquí. ¿Vale? En la línea de tendencia. Y. Hacer un rebote potente. Eh. Cuanto más arriba. Cuanto más arriba. Quede. De la línea verde. ¿Vale? De la línea verde nos haría un movimiento igual. Exacto. ¿Vale? Cuanto más arriba. Más fuerte es el movimiento. Con lo cual. Es probable. Que ni siquiera lleguemos a la línea verde. ¿Vale? A la zona de los 40.600. Es probable. Pero no quiere decir que no vaya a ser así. Ni de coña. Ojo. Va a ser lo que necesite de recuperar el RSI. Tanto en cuatro horas como en una hora que ya se ha recuperado bastante. Efectivamente. ¿Vale? Estamos ya en zona de 54. Eh. Ya se ha recuperado bastante. Veis el último apoyo que hizo aquí. Justo. Es la zona más o menos en la que está. Y desde aquí donde se fue. Ta-ta-ta. Si hace lo mismo. En el momento que rebote desde aquí. Y hace otra subida. ¿Qué va a pasar? Pues que ya nos vamos a la línea roja. A la zona de 46. 600. ¿Vale? Así que bueno. Ahora lo que toca es paciencia. Toca esperar. Toca ver el gráfico desde fuera. Ver qué oportunidades de compra nos puede dar en caso de que podamos. Veis que ayer teníamos marcada esta zona como una línea de posible compra. Sigue siendo la primera línea de zona de posible compra. Depende de cómo haga el movimiento. Pero bueno. Vamos a ver. Si es que esto depende al final de la fuerza. Ya sabéis que en estos movimientos la EMA 20 con la línea nitro blanca. ¿Vale? Son las que veis. Se apoya. 50. ¡Pom! Viene aquí. Se apoya. Si tiene que tocar 50. Pues vendrá. Se apoya. Tocará 50. Y seguirá para arriba. Sin necesidad. Ni siquiera de irse a... De venirse a esta zona. Ni más abajo. Cuanto más arriba haga el rebote. Más potente. Va a ser el movimiento. Y más... Más chicha de ahí. Pero vamos. Yo soy más partidario. Yo creo que debería de retroceder más. Así que bueno. No os doy más el coñazo. Ya sabéis lo de ellos. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. No os doy más.